Muy buenas tardes, este es Pari y este es un sitio de verdad para venir a conocer en estos momentos. Hoy en Pari Beleando con Vos vamos a hablar de algo que es muy importante para todos, el trabajo, porque como decía Luis Alirio en estos días, como da de trabajo, conseguir trabajo. Y la persona que está consiguiendo trabajo sufre mucho porque una entrevista, la otra, ¿qué me pasa? ¿Será que yo no sirvo? ¿Será que tengo que estudiar más? No, ya he estudiado mucho y ya ni siquiera consigo empleo porque he estudiado tanto que no hay empleo para mí. Entonces vamos a hablar de eso hoy y ustedes deben estar muy atentos. De pronto, si tienen alguna persona que está consiguiendo trabajo, aproveche este programa para que siga la ruta de empleo y para que entienda cómo se pueden abrir otras posibilidades en este momento para ustedes. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pari Beleando con Vos. Natalia, muy buenas tardes, Pari Beleando con Vos, con nuestra invitada y con ustedes que nos acompañan todas las tardes, cuatro de la tarde con repetición al día siguiente, muy juiciosos a las diez de la mañana y les estamos haciendo desde este momento un denuncio porque como dice Natalia, si de pronto no alcanzan a ver todo el programa, pero al otro día ven la repetición, pues qué bueno que le puedan contar a sus familiares, a sus allegados, a esas personas que necesitan pues saber todos estos temas de empleo, autoempleo y emprendimiento. Aquí de una vez le tiro las tres perlitas que tenemos que diferenciar más adelante con la invitada que nos va a contar precisamente sobre todos estos temas de cómo podemos desarrollar estas posibilidades, estas oportunidades laborales en nuestra ciudad. Natalia, y hay que arrancar de una vez porque tenemos mucha tela que cortar, entonces, ya saben, servicio de empleo y emprendimiento de Confama, la caja de compensación familiar, de la cual es representante hoy Paola Mejía, ella es responsable del departamento de empleo y caja y emprendimiento de Confama. Paola, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Muchas, muy buenas tardes, Andrés, buenas tardes, Natalia, muchas gracias por esta invitación y por tener la oportunidad de presentarle a todas las personas las oportunidades que desde la caja tenemos para todo este tema de empleo, autoempleo y emprendimiento, como dices. Bueno, Paola, aquí tenemos que empezar desde lo más general. De acuerdo. Empecemos a hablar desde la caja de compensación familiar, ya hemos tocado mucho el tema de Parigüeleando con vos, pero no podemos dar por hecho que siempre nos han visto. Entonces, vamos a llegar aquí rapidito para que nos resuma mucho la historia, ¿qué hace una caja de compensación familiar y por qué resulta trabajando por temas de empleo, autoempleo y emprendimiento? Bueno, las cajas de compensación familiar nacieron en 1954, la primera caja precisamente fue con Fama y nace de un pacto entre trabajadores y empresarios con el fin de crear un salario social, un salario social que le permita a los trabajadores y sus familias tener más bienestar en temas de educación, en temas de salud, en temas de recreación y por qué estamos en empleo y emprendimiento, porque las cajas están fundamentadas en el trabajo, con Fama, además convencida de la importancia de generar empleo de calidad para tener más bienestar, más calidad de vida, más educación para las familias, pues tiene una gran inversión y unos grandes programas en todo el tema de empleo y emprendimiento. Ustedes tienen una línea de acción solidaria, explíquenos un poquito de qué se trata esto y cómo puede beneficiar a las personas que de pronto lo están necesitando en estos momentos. Bueno, con Fama es una empresa netamente social, somos una empresa dedicada a generar bienestar y calidad de vida para los trabajadores y para sus familias y todos los trabajadores, todas sus familias pueden acceder a cualquiera de los beneficios que tenemos en la caja, desde subsidios para vivienda, desde temas de educación, desde recreación en todos nuestros parques y en todas nuestras sedes, con unos valores impresionantes para poder que la familia pueda disfrutar, pueda estar saludable, pueda enriquecer su conversación a través de todos los programas culturales que tenemos, pero sobre todo puedan ser felices. Nosotros en Confama estamos convencidos y estamos trabajando y nuestro propósito superior habla de expandir y consolidar la clase media antioqueña, pero una clase media consciente, productiva y feliz. Natalia y Paola, aquí les tengo dos preguntas, la primera, la más importante de esta hora en el programa, ¿nos van a acompañar con café? Claro que sí. Natalia, cafecito. Bueno, entonces, mientras les voy sirviendo el cafecito, Paola, es que aquí hay una... A ver, generalmente estamos escuchando que las cajas de compensación nos están ofreciendo muchos servicios, generalmente era muy común escuchar sobre los subsidios de vivienda y todo esto, usted enseguida nos dirá si hay la posibilidad de hablar de ello, pero es que me deja una inquietud, estamos hablando de empleo, no se supone que si yo ya soy parte de una caja de compensación familiar es porque ya tengo empleo, porque ya tengo un subsidio o algo así, entonces, ¿por qué ustedes, y yo insisto, se interesan en el tema del empleo? Claro que sí. Es una excelente pregunta. Las cajas, digamos, tenemos un trabajo y una responsabilidad muy grande con los trabajadores y sus familias y con las empresas afiliadas, pero también tenemos muchísimos servicios para la población no afiliada. De hecho, muchos de los servicios de la caja están abiertos a la población también que no es afiliada, como los parques, por ejemplo, como el tema de salud y específicamente todos los temas de empleo y emprendimiento, pues, están dirigidos a la población en general, afiliados y no afiliados. ¿Y por qué? Porque queremos que esas personas que se encuentran cesantes vuelvan nuevamente a la vida laboral o tomen la decisión también de emprender para que puedan generar ingresos que les permitan tener calidad de vida, consolidar su familia, que sus hijos estudien, que tengan vivienda y por eso nosotros nos dirigimos. Pero a la caja, en términos de empleo y emprendimiento, puede llegar tanto un afiliado como no afiliado. A los dos los atendemos y a los dos tenemos servicios de muchísima calidad para cumplir ese objetivo de que le den su nivel de ingresos. Usted hablaba de seres conscientes, productivos y felices, pero cuando una persona llega a buscar empleo, posiblemente no está ni consciente, ni feliz, no se siente productivo. Entonces, ¿cómo hacen para trabajar con esas personas que vienen con la capa caída, que piensan que no hay oportunidades? ¿Cómo hacen para trabajar con ellos para que se fortalezcan y entiendan que sí se puede conseguir empleo y que sí hay empleo? Clarísimo. Cuando una persona pierde su empleo, está en una condición de vulnerabilidad, de tristeza, es bastante fuerte y ahí nosotros hacemos un trabajo muy importante y muy decidido. Y es que todas las personas que llegan a nuestro servicio de empleo, empezamos con un proceso de orientación ocupacional. Es una cita con un psicólogo experto que puede demorarse entre una y dos horas, donde hacemos una asesoría sobre su hoja de vida, sobre su perfil, hacia dónde debería dirigir su búsqueda de empleo, pero también hacemos muchas recomendaciones en términos de cómo presentar la entrevista laboral, qué debe leer, qué debería estudiar. Y ahí hacemos un ejercicio. Te cuento, Natalia, que la gente sale absolutamente motivada de la cita. Aún no ha conseguido empleo, pero entiende muchas cosas de su perfil y de su personalidad que le ayudan a enfocar esa búsqueda. Y en esa cita, además, hacemos todo el plan, lo que tú llamaste ahorita muy bien la ruta de empleo, y es que le definimos cuál es esa formación que debe tener. Esa formación es en competencias blandas, temas de comunicación, de liderazgo, de creatividad, como en temas mucho más específicos, técnicas de ventas, manejo y manipulación de alimentos, indicadores. Esa formación puede ir entre 40, 100 horas diplomados, y esa formación es de la mejor calidad y 100% gratuita para los candidatos que están buscando empleo. ¿Y es gratuita también la asesoría? ¿Tiene que pertenecer a Confama? ¿Usted tiene que estar en Confama? Todo el servicio es absolutamente gratuito y es para afiliados y no afiliados. ¿Por qué te hablo también de los afiliados? Porque también encontramos que muchas personas están trabajando y no están felices en su trabajo. Entonces, lo que hacemos es reconfigurar ese perfil hacia dónde quiere dirigirse esa persona, dirigir su tema laboral, y nosotros también lo acompañamos en eso. Muchas veces llegan personas que dicen, yo trabajo en esto, pero llevo muchos años, quiero cambiar. Y a través de ese programa de formación, logramos reconfigurar ese perfil y lograr que encuentre el trabajo que además lo haga feliz. Cuando hablábamos de una clase media consciente, productiva y feliz, nosotros creemos en la potencia de trabajar felices. Eso cambia a las personas, genera mayor calidad de vida y sobre todo mayor productividad también. Cuando estoy feliz, pues trabajo con mucho más compromiso. Natalia, qué rico que planearon este tema y qué rico expandirlo un poquito más porque mire que aquí nos genera curiosidad lo que nos estaba diciendo. También se van mirando los perfiles, las orientaciones precisamente de las personas que de pronto o están desmotivadas o que están buscando otras oportunidades laborales. Los televidentes de Pariboleando con Voz creo que pueden aprovechar mucho esta posibilidad que les estamos brindando en el programa. Entonces, vamos a desglosar un poquito. Ustedes también se pueden sentir tocados. Si ustedes de pronto tienen dificultades para conseguir empleo o quieren cambiar, pues entonces no importan los perfiles. Orientémoslos quiénes pueden ser. Todas las posibilidades de carreras medias, técnicas, profesionales, pueden participar de estos programas. Yo creo que es el momento de motivarlos, que se pongan las pilas porque tienen quien los oriente y no, como usted decía, que no se queden con la capa caída. Claro. Nosotros manejamos todos los perfiles, desde el perfil operativo hasta el directivo. Los acompañamos a todos en este proceso. Incluso trabajamos para que las personas vayan creciendo en esa escala laboral. Tenemos un programa de becas de formación técnica laboral donde los jóvenes que llegan a ese proceso de asesoría, por ejemplo, y son bachilleres, nosotros los postulamos a un proceso de becas propio donde ni siquiera estamos buscando el mejor estudiante. Estamos buscando a las personas más motivadas, más resilientes y que tengan muchísimas ganas de trabajar y de crecer. Y esa beca es de formación técnica en las mejores instituciones de educación técnica de la ciudad y el departamento que tenemos convenio. Les pagamos el 100% de la beca más una cuota de sostenimiento. Pero además, este programa de becas es bastante interesante y profundo porque no sólo, digamos, pagamos ese valor de la beca, sino que los acompañamos con pasantías empresariales, con tutorías empresariales. Entonces, lo ponemos a todos los estudiantes a que se beneficien de los programas culturales de la caja para que tengan una formación integral. Y la idea es que esos estudiantes que muestren, o esos jóvenes que muestren motivación y que quieren seguir creciendo, pues queremos seguirlos acompañando y postularlos, acompañarlos en ese proceso de postulación de becas para que sigan su carrera tecnológica o carrera profesional. Pero todos los perfiles. Le estaba contando antes de iniciar el programa a Natalia que nosotros tenemos muchos de nivel operativo, tenemos muchos de nivel medio y nivel directivo. Nos llegan muchas vacantes, por ejemplo, en el tema de gestión humana, coordinadores de talento humano, de bienestar, muchos temas de ventas en todos los niveles definitivamente. Paola, estabas hablando de los jóvenes, pero recuerdo otro programa en Pariboleando con Vos y alguien nos llamaba a ver a un señor de más de 55 años, muy angustiado. Llevaba aproximadamente cinco años sin poder conseguir trabajo y nos decía, es que ya tengo 55 años, no me contratan, ¿qué puedo hacer? De verdad, yo estoy desesperado. Yo recuerdo que había una ruta en ese momento y esperamos que él haya podido conseguir trabajo, pero hay tantas personas en este momento, en esa situación, adultos mayores, no han llegado a pensionarse, pierden su trabajo y ¿cómo pueden conseguir otra vez trabajo? Entonces, ¿cómo es la ruta para ellos? Pero además, déles ese como mensaje de ánimo para que de verdad vayan a Confama y empiecen la ruta con ustedes porque les puede servir. O ustedes no contratan ya personas mayores de 40 años. ¿Qué se hace con ellos cuando ya se sienten tan devaluados, digámoslo así? Mira, primero una claridad, nosotros no contratamos a las personas, nosotros lo que hacemos es conectar talentos con el sector empresarial, conectar y preparar los talentos y conectarlos. Nosotros, paralelamente que estamos asesorando y orientando a los candidatos, estamos trabajando y asesorando y visitando las empresas para traer esas vacantes. Además, asesoramos a los jefes de gestión humana y de contratación para que definan bien el perfil, el salario y demás. Y incluso formamos y les entregamos también formación gratuita a los jefes de gestión humana en cómo definir perfiles en temas de tendencia de gestión humana. Entonces, claro que tienen cabida y pueden ir a los centros de empleo de Confama. Nosotros hacemos la misma asesoría con el psicólogo y definimos esa ruta. Puede que esa ruta sea que hay cargos y hay vacantes para ellos. Encontramos una población mayor de 40 años muy preparada. Entonces, nosotros hacemos ese trabajo también con las empresas. Y también podemos definir una ruta, por ejemplo, de autoempleo. Muchos independientes hoy con tanto conocimiento y tantas capacidades que pueden entregarle al sector, al sector empresarial. Y también pueden optar por una ruta de emprendimiento. Porque también tenemos que ver que la generación de ingresos no solo está en emplearse, sino que en nuestro territorio, pues, si es sabido por todos, hay mucho talento emprendedor, hay mucha capacidad de emprendimiento. Entonces, la importancia de esa asesoría es que creamos esa ruta con la persona para que también esté satisfecha y esté feliz. Muchas veces las personas encuentran que su idea es mejor emprender o que tienen talento para hacerlo o que tienen buenas ideas de negocio. Entonces, le encontramos esa ruta a la persona. Y en este momento estamos también desarrollando un programa para personas mayores de 40 años que quieren redefinir su perfil o que quedaron desempleadas y necesitan encontrar una opción de ingresos. Claro, porque muchas veces a ellos también les toca hacer nuevos aprendizajes. Estamos pariweleando con vos, estamos hablando sobre el empleo. Estamos hablando con Paola Mejía, responsable del Departamento de Empleo y Emprendimiento de Confama. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos pariweleando con vos. Hoy estamos pariweleando sobre Servicio de Empleo y Emprendimiento de Confama. Esta caja de compensación de la que hoy es representante Paola Mejía, responsable del Departamento de Empleo y Emprendimiento. Bueno, para que tengamos un poquito de contexto, esas personas que apenas acaban de llegar, que de pronto antes de los mensajes institucionales no nos estaban viendo, no estaban pariweleando con nosotros. Estamos hablando sobre el empleo, sobre las posibilidades que tenemos no solamente de tener capacitaciones o formación para la consecución de empleo, sino de refinir nuestros perfiles. A ver, en el segmento anterior estuvimos haciendo mucho énfasis en que no solamente se trata de personas que están desempleadas y que pertenecen a la caja de compensación familiar, sino que también pueden ser personas que son externas. Este es un servicio de Confama. Y adicional a esto también, pues, que a veces tratamos de redefinir esos perfiles, personas que de pronto trabajamos en algo y queremos buscar otras oportunidades por otras áreas. También lo estamos tocando hoy en Pariweleando con vos. Y quedó también planteado una ruta de trabajo para esas personas mayores de 40 años que también necesitan esa orientación porque, bueno, tomar esas decisiones en estos momentos en el contexto laboral que está en el país a veces se dificulta un poco. Con este contexto, entonces, yo voy a retomar mis preguntas. Ustedes van a perdonar, en los cortes yo estaba haciendo aquí una trampita y es que como tengo el café tan cerquita, estoy haciendo el refil, estoy sirviendo varias veces. Ustedes quieren más cafecito por lo que veo, ya les voy a servir. Pero mientras tanto, nos va a responder Paola. Natalia, le planteo una dinámica. Hay tres conceptos que desde el principio los planteamos. Empleo, autoempleo y emprendimiento. Entonces, empecemos con el empleo. ¿Ustedes cómo forman esa ruta de asesoría, de orientación para el empleo y cuál es la diferencia entre esos tres? Listo, ya voy con su café, Natalia. Ya le vi la cara. Claro, mira, entonces, en empleo nosotros asesoramos todos los candidatos que llegan a nuestros centros de empleo. Les creamos la ruta de formación y capacitación para prepararlos mejor para que tengan un mayor éxito en esa empleabilidad. Y paralelamente, vamos visitando las empresas, vamos también acompañando a las personas encargadas de gestión humana y de contratación de las organizaciones para que definan esos perfiles y hacemos ese encuentro de esos dos lados. Por cada vacante que nos pide una organización, nosotros les entregamos las mejores tres hojas de vida perfiladas, preparadas, capacitadas y orientadas por nosotros. Ahí es donde hacemos todo el ejercicio de empleo en todo el departamento de Antioquia. Autoempleo es lo que normalmente conocemos como los trabajadores independientes, ¿cierto? Nosotros queremos trabajar mucho ahí para elevar ese nivel, para que generen mayores ingresos y que tengan la posibilidad de tener los ingresos que les permita acceder a todos los servicios de bienestar. Entonces, ahí también tenemos unas capacitaciones. Los independientes, por ejemplo, lo que es autoempleo requieren mucha formación en cómo presentar sus productos, cómo cobrar, cómo hacer esos ejercicios de cuánto vale mi trabajo. Entonces, ahí también trabajamos. Y en emprendimiento, nosotros desarrollamos proyectos que están muy alineados con el tema de elevar los ingresos, porque al principio les hablaba que la estrategia del propósito superior de Confama está encaminada a consolidar, expandir la clase media antioqueña. Necesitamos elevar ese nivel de ingresos. Y en emprendimiento tenemos tres pilares. Uno, como les decía, elevar el nivel de ingresos. Dos, que las empresas que se creen tengan esa mirada de ser socialmente conscientes. Eso quiere decir que sean empresas que están dejando huella positiva en su comunidad, en el medio ambiente. Trabajamos también con aliados que comparten nuestro propósito de la importancia de apoyar el emprendimiento. Y siempre partimos de una oportunidad de mercado. Hay que emprender partiendo de qué es lo que necesita el mercado para que ese emprendimiento sea exitoso. En el autoempleo me quisiera detener un momento, porque en Medellín, Antioquia, en Colombia tenemos muchas empresas no formales. Sobre todo, hay que decirlo, que cuando una persona o una familia empieza a constituir una empresa, es muy difícil por los altos costos, los impuestos, certificados en BIMAS y, por ejemplo, es en comida. Entonces, es muy difícil a veces emprender. Pero, ¿ustedes también le pueden dar soluciones a esas personas que tienen empresas no formales o tienen que ser formales para empezar una ruta con ustedes? Mira, normalmente en los programas de emprendimiento, pues, trabajamos con empresas seguramente no formales, muchas no formales, porque así empiezan todos los ejercicios de emprendimiento. Pero nosotros trabajamos en mostrar las oportunidades que da la formalidad. Porque cuando, digamos, hay unos costos altos, pero también el no ser formal, se pierden oportunidades de mercado. Muchas organizaciones grandes no contratan, no compran a los pequeños empresarios porque no están formales. Y adicional, las personas que trabajan dentro de la organización no formal, pues, no pueden acceder a temas de beneficios de vivienda, por ejemplo, un subsidio de vivienda, becas para sus hijos. Entonces, nosotros trabajamos por mostrar los beneficios. ¿Cuál es el tema? Que lo que necesitan todos nuestros empresarios, nuestros emprendedores, es oportunidad de mercado. Si hay un mercado garantizado, si hay un nivel de ventas y un nivel de ingresos, pues, esos costos dejan de ser tan costosos y realmente se empieza a mostrar y se empieza a beneficiarse de ser formales. Pero nosotros trabajamos, obviamente, pues, casi todos los emprendedores están informales. Muchos solamente tienen una idea de negocio. Pero nosotros trabajamos por llevarlos hacia esa formalidad. Entendían no solo como la formalidad empresarial, la formalidad laboral, que es la que genera mayores beneficios a nuestras familias. Natalia, venga, hagamos una cosa. Como era que uno decía cuando estaba jugando chiquito, tapo, 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 tiempo, tiempo, tiempo. Vamos a hacer una cosa. Usted ya nos ha explicado muy clarito, pues, las diferencias en estas modalidades. Pero nosotros en Parigueliendo con vos somos muy insistentes. Imagínese que allá nos está viendo Doña Pepita, Doña Elvia, Doña Blanca, que de pronto no es la que tiene la necesidad del empleo, pero le tiene que contar todo este cuento a su nieto, a su hijo o a su sobrino. Entonces, de pronto a ella no le queda muy claro la diferencia entre cuál es el empleado, cuál es el autoempleo y el emprendimiento. Entonces, pongamos en los casos específicos para que si ella le tiene que transmitir esta información a algunos de sus allegados, pues lo puedan hacer más fácil y les digan, ¡Ay, le voy a contar a fulanito que sí, autoempleo es él! Entonces, ¿cuáles son esos casos? ¿Cuáles son las diferencias en los perfiles de estas personas? Perfecto. Empleo, por ejemplo, un joven que acaba de terminar su bachillerato o su carrera técnica o su carrera profesional. Ese joven llega a nuestro servicio de empleo, puede hacerlo a través de la página web www.confama.com es la servicio de empleo, o puede hacerlo en nuestros centros de empleo, en el claustro, en Molinos, en Pedregal, y ir a escribir su hoja de vida. Ahí le damos esa cita de asesoría con ese psicólogo, lo programamos y lo agendamos en las capacitaciones y empezamos ese proceso de comunicación con las empresas para presentar su hoja de vida a las vacantes. Entonces, todas las mamás, abuelas que tienen hijos desempleados, nietos desempleados o que quieren cambiar de empleo, pues los pueden enviar a Confama y nosotros empezamos esa ruta con ellos. Entonces, un ejemplo de autoempleo, el joven que acaba de terminar su carrera de diseño gráfico o que tiene una buena idea de ejercicio profesional que puede hacer, pero no quiere vincularse laboralmente, no quiere estar todo el día en una empresa, pero tiene un servicio importante que prestar, también puede ir, hacemos la inscripción, igual hacemos inscripción su hoja de vida, hacemos la asesoría con el psicólogo y empezamos esa ruta de capacitación. Ahí nosotros no buscamos vincularlo a una empresa, buscamos que él tenga las herramientas para empezar a prestar ese servicio. Hablamos qué herramientas necesita una persona que está dedicada al autoempleo, comunicación, por ejemplo, presentación personal, cómo mostrar su producto a las empresas. Y la tercera, donde somos muy fuertes, porque somos unos convencidos del emprendimiento, es, por ejemplo, un músico, un grupo musical, que tiene su grupo, que son apasionados por la música, pero que quieren crecer, quieren llegar a ser Juanes, quieren llegar a ser un Fonseca, quieren llegar a ser un Puerto Candelaria. Nosotros lo acompañamos en todo ese proceso para que mejore la calidad de su producto artístico, para que mejore y defina su modelo de negocio y lo conectamos con oportunidades de mercado. Ese tema, en tema de emprendimiento, le contaba Natalia, nosotros tenemos dos líneas muy importantes. Una que es la línea... Pero, Paola, te voy a pedir el favor que paremos aquí, porque te vas emocionando y nos vas contando todo, y ya vamos para eso, y te quiero interrumpir, porque si no se me pasa algo que quisiera comentar, hablando de los empresarios. Ya vamos para esto, para la parte cultural y el trabajo con la agricultura que están haciendo. Bueno, cuando hablamos de los empresarios y hablamos de conciencia social, entonces de pronto hay empresarios que ya, o medianas empresas que están viendo el programa y dicen, sí, yo quiero que mi empresa tenga un trabajo social, pero ¿cómo? ¿Cómo empiezo a trabajar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo ser socialmente mejores con mis empleados, con mis clientes? A ver, ¿en qué momento ellos dicen, tengo suficiente presupuesto para empezar a ayudar socialmente? ¿Cómo es ese proceso con los empresarios? Mira, nosotros creemos que es una convicción, y es entender que para crear empresa, para crecer, hay que ser consciente de que hay una comunidad que me rodea, de que hay unos empleados, de que detrás de esos empleados hay unas familias, y que en la medida en que trabajemos por ese bienestar común, las organizaciones van a crecer. Y tenemos ejemplos en el mundo, cuando vemos que hay empresas que maltratan a sus empleados, o que destruyen el medio ambiente a su alrededor, los consumidores hoy le cobran eso a las organizaciones, y no crecen. Entonces, nosotros estamos convencidos de que si trabajamos por una visión de ser empresas socialmente conscientes, primero, vamos a tener mejores condiciones de vida para todos, y segundo, esas organizaciones tienen más oportunidades de crecimiento. Creemos mucho en que un emprendedor y una empresa debe tener una clara visión de crecer económicamente, de generar riqueza. Nosotros estamos basados en el trabajo, las cajas de compensación estamos basadas en el trabajo, pero también creemos que debe haber una convicción de dejar una huella positiva en la sociedad, en sus empleados y en el medio ambiente. Eso es lo que permite que realmente las organizaciones crezcan y que seamos sostenibles, no solo aquí, a nivel mundial. Paola, y ahora que pudimos hacer esa transición desde la empresa al emprendimiento como tal, retomemos entonces ese tercer componente en el que ustedes trabajan. Y usted nos decía que es que hay dos líneas de emprendimiento que ustedes están desarrollando en este momento. Digamos que tenemos varias líneas, pero hay dos que tienen, digamos, una mirada muy estratégica dentro de la caja y una inversión muy decidida. La primera es el emprendimiento agro, lo que nosotros llamamos conexiones empresariales rurales. Y es donde nosotros trabajamos por ampliar y generar tejido empresarial en las subregiones de Antioquia, conectando oportunidades de mercado, muy importante, siempre partimos de una oportunidad del mercado con esos pequeños productores. Ejemplos de oportunidades de mercado. Nosotros todavía tenemos mucha necesidad de producir más cacao, más miel, más fique, porque lo que producimos hoy no alcanza a cubrir la demanda nacional e internacional. Y nosotros conectamos, digamos, esa oportunidad con empresas que realmente materializan esa oportunidad de mercado, con empresas que compran o clúster. Y lo hacemos entonces conectando esa oportunidad, esa empresa con los pequeños productores, fortaleciendo sus temas de producción técnica, fortaleciendo sus competencias empresariales y de negocio y buscando financiación. Entonces, ahí lo hacemos en alianza. Un ejemplo. Compañía de Empaques, que es uno de nuestros aliados, necesita más fique. Hay muchos productores de fique y potenciales productores de fique en el departamento. Nosotros, entonces, hacemos esa alianza. Compañía de Empaques da esa asesoría técnica, da, además, garantiza la compra de ese fique. Nosotros acompañamos a los productores en todo el tema de competencias empresariales. Y AgriCapital, que es el aliado en este proyecto, se encarga de todo el tema de financiación de los pequeños productores. Entonces, ahí hacemos todo el círculo completo que garantiza el éxito del proyecto. En ese proyecto puntualmente, de fique, agrofique, que lo llamamos, queremos beneficiar en tres años a 300 productores. Pero así también trabajamos en un proyecto que se llama Alianza por el Café, donde estamos con el Comité de Cafeteros, Cluster de Café con la Cámara de Comercio de Medellín, Laboratorio del Café, Cena y Fraternidad Medellín. Ahí queremos trabajar y apoyar a 400 jóvenes en el tema de café. También tenemos proyectos en plátano, en banano, en frutas. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Empezamos a recorrer los municipios y a buscar las personas, los productores, que hoy produzcan o que sean potencial productores, pero todo esto de la mano de estas empresas socialmente conscientes que, digamos, están al lado de Confama, convencidos de la importancia del emprendimiento. Pero usted acaba de decir recorrer los municipios. Entonces, ahorita nos explica bien si algunos municipios tienen Confama, porque lo primero que hay que hacer es meterse a la página de Internet para registrarse, pero muchísimas personas no tienen Internet. Entonces, ahorita nos explica en la parte de agricultura, de pronto un campesino que está en la vereda, que ya tiene como algún cultivo y quiere empezar a trabajar con ustedes, ¿cómo puede proceder? Pues porque de pronto no lo tiene y no tiene Internet allá. Pero usted me va a esperar un momentico, usted también, Andrés, porque ya volvemos a Pariweleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos Pariweleando con vos y Pariweleamos con Paola Mejía, responsable del Departamento de Empleo y Emprendimiento de Confama. Hablamos, Pariweleamos, sobre precisamente el servicio de empleo y emprendimiento de esta entidad. Bueno, ahorita en el segmento anterior, Natalia nos dejó planteada una inquietud a partir de lo que nos estaba contando Paola. Pero entonces yo voy a hacer así muy rápido el resumen de lo que estábamos tocando en ese momentico. Una de esas líneas en la que se está haciendo un trabajo muy fuerte desde la caja de compensación familiar con fama en la línea de emprendimiento es el agro. Usted nos había mencionado que están trabajando en las subregiones, por ejemplo, incentivando a esos productores, los pequeños productores de cacao, de miel, de fique, que todavía necesitan muchos más de ellos, de plátano, de banano, de frutas. Mejor dicho, reforzando mucho el tema del agro en las subregiones. Entonces Natalia nos dejaba esa inquietud que es muy pertinente. Aquí todo el tiempo estamos anunciando unas líneas telefónicas, pero sobre todo unas páginas donde la gente se puede inscribir, contactarlos. Pero en el agro no todas las personas tienen o de pronto pueden tener el acceso al internet, pero de pronto no el manejo como tal. Entonces hay que facilitarles que vayan a esos centros que ustedes tienen destinados en las diferentes subregiones y aquí en la ciudad de Medellín, porque también hay mucha zona rural aquí en la ciudad, en Medellín. Contemos a ver todo ese proceso. Claro que sí. Mira, como decíamos al principio, siempre en la página web de Confama se encuentran todas las convocatorias. Tenemos ocho centros de empleo en las subregiones de Antioquia. Cualquiera de las personas que tenga interés o que se entere de una de estas convocatorias puede ir a nuestros centros de empleo. ¿Cuáles? Tenemos en Apartado, tenemos en Puerto Berrío, tenemos en el suroeste, tenemos en Támesis, tenemos en distintas. Pueden acercarse a la cabecera, pero donde no tenemos, nosotros tenemos la agencia de empleo móvil, el servicio de empleo móvil. Y son unos vehículos grandes que tienen todo nuestro servicio, el psicólogo, los asesores, que van por todos los municipios, por las veredas incluso, contando de estos servicios. Adicionalmente, cuando empezamos estos programas de emprendimiento dirigidos a ciertos sectores, vamos con la institucionalidad, vamos con alcaldías, vamos con el SENA, vamos y hacemos reuniones en los colegios, para que las familias se enteren de estos proyectos. Es muy importante que nosotros hemos entendido que no podemos esperar a que la gente llegue a nuestros centros de empleo, porque muchas veces no se enteran o están muy alejados. Entonces, nosotros vamos hasta los lugares, hablamos con la comunidad dónde están esos productores y los visitamos. Ahí es muy importante porque muchas veces les queda muy difícil, en cada municipio es distinto el día de descanso. Entonces, nosotros vamos hasta donde están las comunidades. de todas formas, es súper importante estar muy pendiente de las cabeceras municipales, dónde están los centros de empleo y escuchar y ir a averiguar sobre las convocatorias que tenemos. Yo creo que se está generando un cambio de conciencia donde todos estamos entendiendo que estos encuentros culturales que se dan en la ciudad, en los municipios, en el país, están generando procesos de armonía, de paz, de tranquilidad y que ese proceso de cultura entonces nos sirve también en el trabajo, nos sirve para emprender, para estar positivos. Entonces, creo que esa es la otra línea que usted nos había anunciado también. ¿Por qué le están apostando tanto a la cultura? ¿Qué es lo que está pasando en CONFAMA que están diciendo hay que trabajar con la cultura? Nuestros gobernantes también, la Secretaría de Cultura está trabajando fuertemente en esto de la Alcaldía de Medellín. Entonces, expliquemos ese por qué hay que validar estos procesos culturales en la ciudad y en Colombia. Claro. La segunda línea, entonces, es la que nosotros hemos llamado el ecosistema para las economías creativas y culturales. ¿Por qué estamos trabajando de manera decidida ahí? Primero, porque creemos en la potencia del sector para la generación de ingresos. Este sector está generando cada vez más ingresos y más empleo en nuestros territorios. También, como tú decías, la proyección cultural permite generar espacios de encuentro y conversación que finalmente trascienden a procesos de paz, a conversaciones donde nos encontramos y donde además podemos tener encuentros y tener acuerdos. Y finalmente, porque desde nuestra estrategia estamos convencidos de la importancia de enriquecer la conversación familiar y estamos muy convencidos de que esa conversación la enriquecemos en la medida en que las familias puedan ir a una buena obra de teatro, puedan escuchar un buen concierto y que en todos los espacios donde podamos convivir podamos encontrar esas expresiones culturales porque además tenemos muchísimo talento y que esas expresiones culturales enriquecen nuestra vida, nos muestran el mundo. Entonces, por eso estamos ahí decididos con muchísimos aliados, entre ellos la alcaldía de Medellín con la Secretaría de Cultura. El año pasado hicimos un programa que se llamaba Creemos en el Arte y la Cultura donde recibimos más de 400 emprendedores con muchísimo talento. Entonces, ahí tenemos varios programas. El primero es emprendimiento y fortalecimiento de estas instituciones culturales en todas las subregiones. Acabamos de empezar en Urabá con un programa de emprendimiento cultural en alianza con la Fundación Sura y con Interactuar. Ahí esperamos recibir músicos, artes escénicas, artes visuales, fotografía, pintura y demás. Estamos en convocatoria más o menos hasta el 30 de este mes. Ahí esperamos recibir y acompañar alrededor de 150 emprendedores que no solo los acompañamos en ese fortalecimiento, en esas competencias empresariales, sino que buscamos conectarlos con oportunidades de mercado. El segundo programa que es muy grande, muy potente, se llama hoy se llama Plataforma de Emprendimientos Culturales y Creativos que es una alianza que tenemos con Ruta N, que es un experto en emprendimiento. En esa alianza lo que buscamos es conectar talentos, emprendedores, empresarios, corporaciones con oportunidades de mercado. Trabajamos por elevar y mejorar cada vez y fortalecer más el producto artístico, pero también todo el modelo de negocio. Ahí tenemos tres frentes de trabajo. Uno que llamamos ambiente propicio, que es cómo hacer que las empresas y el público en general consuman más del sector cultural y creativo. Dos, y trabajamos también ahí con la entidad pública para fortalecer políticas y para generar nuevas ideas para que estos sectores puedan tener mayores oportunidades. Un segundo frente que llamamos fortalecimiento de capacidades, que es donde hacemos todo el acompañamiento. Ahí recibimos desde lo que llamamos ideas que apasionan con talleres de un día donde les hacemos muchas preguntas de su idea de negocio, los confrontamos con diferentes elementos que les den mayor visión de oportunidades en el mundo. Un segundo momento en lo que llamamos de proyectos a negocios, que es donde ya fortalecemos más el proyecto, miramos mucho más el modelo de negocio y logramos que, queremos lograr que tengan una claridad sobre su negocio, sobre quiénes componen esa empresa y cómo se conectan con el mundo. Y un tercer momento que llamamos de negocios para el mundo y es ya aceleración, cómo los conectamos con mercados nacionales e internacionales y cómo también tienen financiación. Ahí las personas se pueden inscribir, estamos en convocatoria, acabamos de cerrar una convocatoria, abrimos otra el principio, el primero de julio y se pueden inscribir a través de la página de Ruta N, www.ruta.nmedellín.org. Tenemos un tercer frente que es movilización y proyección y es cómo mostramos todo este talento al mundo para que encuentren oportunidades. Y en ese punto de movilización tenemos una sede que te estaba contando ahorita, es una sede que queda en el barrio Perpetuo Socorro que es el Distrito Creativo de Medellín y en esa sede con fama de ser Perpetuo Socorro tenemos ya un laboratorio para las expresiones culturales y creativas. En ese laboratorio vamos a prototipar, vamos a tener expresiones como teatro, como música, como danza, como pintura, pero ahí vamos a trabajar de la mano con el emprendedor, el talento creativo, las familias para crear una comunidad donde se generen muchos negocios pero las familias además también puedan disfrutar de un súper buen concierto. Ahí tenemos unas conferencias muy interesantes donde discutimos con diferentes talentos del sector cómo se puede vivir del arte y cómo se puede vivir de la pasión y cómo es ese proceso de, digamos, ese matrimonio entre el tema creativo, la pasión y el modelo de negocio. Le iba a decir una cosita que si usted se acuerda el año pasado en diciembre que hicimos esa transmisión con todas las comparsas, fue en Manrique. Pero entonces, no, ya sé cuál me está mencionando. Yo sé por qué mencionó diciembre porque usted la conectó con el desfile de Mitos y Leyendas, pero la que nosotros hicimos fue el Festival de Mitos y Leyendas el 31 de octubre desde la Comuna 5, Castilla. En Castilla. Muchas gracias, André. Yo voy a decir por qué. Porque es que me hizo recordar todas las comparsas que teníamos, niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad. Eso de verdad fue una fiesta social, de cultura, de integridad. Entonces, y también aquí en Pariboleando con vos tenemos muchas expresiones culturales, viene la red de escuela de música, por ejemplo. Entonces, cuando estas personas de las comparsas, de las chicas que están de pronto haciendo baile, dicen, bueno, ya estamos bien para ir a un proceso cultural, porque hay veces a la gente como que le da pena, dicen, no, es que no somos tan buenos, no somos tan buenos. Ustedes primero les hacen una asesoría y los empiezan a orientar o cómo es que, a qué punto tienen que llegar para empezar estos procesos culturales con ustedes, o el músico, el grupo musical que va y ensaya en el garaje de la casa y entonces dice, ¿será que sí puede empezar esta ruta o no? Explíquenos en qué punto deben llegar ellos a ustedes. Mira, por eso decimos que tenemos en ese fortalecimiento de capacidades tres momentos. El que hoy tiene su agrupación, canta, baila, pero no sabe si puede llegar a vivir de eso o es su pasión o realmente quiere montar un negocio. Entonces, ahí es donde hablamos de ideas que apasionan y ahí confrontamos a nuestros, en el buen sentido de la palabra, confrontamos a nuestros emprendedores con muchas preguntas sobre su mercado, sobre el tiempo y la dedicación que quiere ponerle a este proceso creativo. Esos son talleres de un día donde los emprendedores salen absolutamente motivados, ya sea para seguir en el camino en el que van o definitivamente yo creo que yo tengo que cambiar. Incluso se encuentran los emprendedores, nos pasó en un encuentro que tuvimos en estos días donde se unían y se encontraron ahí el músico, el manager y se unen y encuentran una oportunidad distinta. Entonces, ese primer, ese taller de un día sirve para eso, para saber yo dónde estoy, dónde estoy y qué debo hacer o qué camino realmente quiero porque el emprendimiento es un camino maravilloso pero es un camino también de mucha perseverancia. Ese segundo momento que llamamos de proyectos a negocios es cuando yo ya estoy generando ingresos de ese proyecto creativo y seguramente requiero un proceso de acompañamiento porque normalmente los emprendedores culturales son muy buenos en su proceso artístico pero ese tema de negocio, de cómo cobro, de cómo monto mi empresa no es tan claro. entonces ahí hacemos un acompañamiento más profundo pero digamos las personas que llegan ahí los emprendedores que llegan ahí que van a llegar ahí ya hoy incluso empezamos con 21 emprendedores creadores en ese proceso de proyectos a negocios ya tienen unos ingresos pero quieren seguir creciendo y ese último que llamamos de negocios para el mundo es cuando hay un potencial importante ya digamos tienen un nivel ya avanzado de su producto artístico creativo y necesitan ese empujón para conectarse para acelerar para encontrar mercados latinoamericanos o mercados internacionales ese se acelere adicional que permite digamos crecer exponencialmente Paola y Natalia miren les voy a dejar una inquietud porque ya no vamos a ir a mensajes institucionales resulta que hablamos del agro y hablamos de todos estos procesos culturales de creación pero resulta que los televidentes de Prego Leando con Vos dicen pero es que yo no pertenezco al uno y al otro usted dijo ahorita que se está fortaleciendo en estos dos esto no quiere decir que no haya otros sectores que también se estén tocando entonces más adelantico después de los mensajes vamos a tocar ese tema claro que sí entonces no se pueden mover de sus televisores que ya les van a responder aquí en Pariweleando con Vos seguimos en un minutico después de estos mensajes institucionales estás viendo Pariweleando con Vos y continuamos Pariweleando con Vos y estamos hablando de empleo con Paola Mejía ella es responsable del departamento de empleo y emprendimiento con fama y estamos hablando entonces de dos líneas con las que con fama está trabajando bien fuerte la agricultura y los procesos culturales emprendimiento cultural en nuestra ciudad y en Antioquia y en Antioquia hay cuatro millones seiscientas mil personas que pertenecen a la caja de compensación con fama entonces también el ánimo para que todos estemos en alguna caja de compensación porque allí podemos tener no solamente recreación que es lo que más nos gusta de pronto llevar a nuestros chiquitos a los parques sino también educación cultura empleo esto transforma a nuestra sociedad sigamos entonces Paola con otras líneas de empleo y de trabajo que ustedes tienen en la caja bueno mira en la caja entendemos que nosotros no somos los únicos que trabajamos en emprendimiento de hecho Medellín tiene un ecosistema de emprendimiento maravilloso muy maduro entonces lo que nosotros hemos venido haciendo es trabajar en alianza hemos realizado proyectos por ejemplo con la alcaldía de Medellín para emprendimiento y empleo para jóvenes que ni estudian ni trabajan ahí cada joven llegaba con una idea de negocio que ya tenía concebida hemos trabajado también por ejemplo con el programa de la Cámara de Comercio de Crecer es Posible que es el acompañamiento a emprendedores del sector comercio entonces digamos que nosotros en alianza venimos trabajando con muchas empresas que también están convencidas como nosotros de la potencia del emprendimiento cada vez venimos sacando nuevos programas digamos que los dos que les acabo de contar son las líneas más fuertes de la Caja pero seguimos haciendo alianzas ahora también entendemos que cuando llega un emprendedor y no digamos no tenemos en ese momento un programa que responda a las necesidades porque es otro sector porque son otras condiciones nosotros tenemos toda esta red de aliados la alcaldía de Medellín Créame Interactuar Ruta N y todo el ecosistema de emprendimiento y también lo que hacemos es referirlos y referenciarlos y en algunos procesos los acompañamos cuando tenemos estas alianzas y si no también los llevamos hacia estos aliados que tenemos Paola pero también queda pendiente algo dentro de lo que nos está mencionando y es que es algo también muy oportuno el enseñarles o más bien enseñarlos no acompañarlos a la presentación de los proyectos porque es parte de las dificultades que tienen las personas que no han estado empleadas o que están buscando oportunidades por primera vez entonces eso como es esa línea de fortalecer también la creación pero desde el escribir es que yo puedo tener muy buenas ideas pero llevarlas al escrito es muy difícil y lo que no está escrito pues creo que es difícil que pueda surgir de una manera seria como empresa y no sólo se trata de escribirlo se trata también de presentarlo a un potencial comprador a un público entonces precisamente en la plataforma de emprendimientos culturales y creativos tenemos varios talleres que estamos abriendo en diferentes barrios vamos hasta el barrio y lo desarrollamos que es un taller rápido para presentar proyectos creativos y culturales tienen que estar muy pendientes de la página de Ruta N donde estamos sacando estas convocatorias para que se inscriban y son talleres muy divertidos son talleres rápidos pero que dan unas herramientas muy importantes para ser efectivos y para ser muy convincentes en esa presentación del proyecto creadores para el mundo es esta creadores para el mundo son los que hablamos de potenciarlos hacia el mundo de conectarlos con mercados y conectarlos con financiación claro recursos económicos para mejoramiento del proyecto conocimiento especializado sesiones de trabajo con creadores de diferentes disciplinas mentoría personalizada y muchísimo más pero venga se nos está acabando el tiempo y no quiero dejar pasar algo que usted nos había explicado importante está sucediendo que tenemos con todo el respeto para nuestros jóvenes se les cataloga como ninis o también a los millennials como se está trabajando con estos jóvenes que tienen diferentes formas de pensar que actúan diferente que lo que ustedes están haciendo con ellos ok la población nini es la población que ni estudia ni trabaja nosotros además con la alcaldía de medellín empezamos un trabajo el año pasado para fortalecer ese propósito de vida porque no es que los jóvenes no quieran ni trabajar ni o no quieran estudiar están buscando ese propósito que los emociona ahí trabajamos con talleres con psicólogos para construir ese proyecto de vida en el programa que trabajamos con la alcaldía de medellín el año pasado que lideró la alcaldía logramos incluso vincular laboralmente a 900 jóvenes que hoy están trabajando y hoy están generando ingresos para su familia entonces con ellos trabajamos desde el propósito de vida y con las empresas es muy importante también que trabajamos cómo mostrarles cómo trabajar con esta población nini o con la millennials que digamos hay unos temores dentro de las empresas porque son jóvenes o personas que no quieren trabajar muchos años en una organización o que quieren viajar mucho que tienen otros propósitos de vida y lo que estamos trabajando con las organizaciones es hay que saber trabajar con ellos hay que motivarlos hay que tener unos programas de gestión humana de talento humano que los emocionen que los hagan felices y que se conecten con ese propósito Paola y antes de que Natalia despida el programa le voy a pedir que lo hagamos en combo en combo es agradecerle que haga la reflexión y que haga la invitación todo en un momentico muy rápido porque se nos va a acabar el programa usted ahorita apenas se acaba paribuleando con vos precisamente tienen una actividad muy relacionada con el sector audiovisual con todos estos jóvenes talentos que quieren de pronto ver a una persona que los inspire para todos estos procesos creativos claro muchas gracias esa es una invitación que queremos hacer con fama de ser en el barrio perpetuo socorro nuestro laboratorio de emprendimiento cultural y es que ahí estamos conversando de cómo vivir del arte y la pasión y hoy apenas se acaba el programa a las 6 de la tarde vamos a tener una conversación en lo que llamamos las charlas perpetuas con Laura Mora directora de cine colombiana muy talentosa que nos va a contar cómo es su proceso creativo y cómo hace para vivir de su pasión recuerden la página www.confama.com barra servicio de empleo servicio empleo servicio empleo ya pueden encontrar entonces toda la información muchísimo más de lo que hemos hablado aquí en Paribuleando con vos y también nuestro programa queda la semana entrante en la página www.telemedellin.tv en el link Paribuleando Paola muchísimas gracias por estar con nosotros qué bueno saber de todos estos procesos qué bueno este poder de transformación que ustedes hacen desde la caja de compensación con fama Natalia Andrés muchas gracias a ustedes por esta invitación y la oportunidad de contarle a todos los beneficios que tenemos a todos ustedes muchísimas gracias por Paribulear con nosotros los esperamos entonces mañana en Paribuleando con vos quédense en su canal en Telemedellín siempre con vos